3.000 mujeres caminando para celebrar el Día de la Madre, muchas veces tres generaciones de mujeres, porque a veces abuelas, hijas y nietas, yo lo he visto. Y bisnietas también. Y bisnietas, cuatro generaciones, caminando juntas, llenando de color, en este caso va a ser de negro, pero otros años color fusia, los distintos colores, las calles de Segovia que da gusto mirar cuando bajamos o subimos una cuesta, cómo llega esa marea de mujeres, llenándolo todo de color, compartiendo, como digo, la celebración del Día de la Madre con un componente solidario, siempre solidario, porque siempre se apoya a alguna organización que lleva a cabo labor social importante en nuestra ciudad, y con un componente lúdico también fundamental, porque cuando las mujeres llegamos a los pies del acueducto, siempre formamos algo con nuestros cuerpos, con las camisetas, con el colorido que nos ha vestido en ese momento. Empezamos, recuerdo que uno de los años hicimos el logo de Segovia 2016, la candidatura, la bandera de Europa, hemos hecho unos labios de mujer, pero ese momento en el que estamos formando con nuestros cuerpos una imagen que se fotografía de manera aérea, estamos conviviendo de una manera festiva, porque hay música y estamos poco más o menos que bailando todas. El hecho de que sea la novena significa un éxito, un éxito por el cual hay que dar la enhorabuena a todas las organizadoras y a todas las participantes, porque conseguir reunir a 3.000 es un éxito a priori. Realmente se ha constituido ya como una tradición dentro de Segovia y la Diputación Provincial quiere estar presente, por supuesto. Ofrecemos con la marca Alimentos de Segovia lo mejor que nuestra tierra puede darnos a nuestro estómago, a nuestra alimentación. Estos productos que promocionamos allá donde podemos, más acá de nuestras fronteras y más allá de ellas también, estarán presentes este día, 1 de mayo, y además de daros la enhorabuena a todas, os deseo que el día resulte bien y que os dé ánimos para otras nueve ediciones, por lo menos. Muchas gracias. La marcha de mujeres será el día 1 de mayo, celebrando así el Día de la Madre, salida a las 11 de la mañana desde el lugar de la Plaza Mayor. El recorrido son 5 kilómetros por la ciudad de Segovia para llegar a la Plaza del Azoejo, donde nos recibirán los voluntarios y nos entregarán un bocadillo de jamón. Este año queremos tener un miramiento con las personas celíacas y para ello se tendrán en cuenta a estas para que puedan tener su bocadillo adaptado a esta situación. Y como todos los años, se entregará un obsequio a cada participante por el Día de la Madre, una flor. Esta vez es una cala que hemos traído aquí, elaborada por la organización de esta marcha, siempre aportamos ahí la idea, con la ayuda de voluntarios y también hemos contado con el apoyo de la Fundación Personas de Apadecin. Nuestra camiseta este año es de color negra. Seremos el dibujo que produce el lápiz al delinear y caminaremos para conseguir trazar un encaje de mujeres. En la parte de atrás llamamos el lema Inspira Segovia, palabra con doble significado, respirar e inspirarnos. En Segovia, una ciudad que tiene mucho que ofrecer y enseñarnos. En nuestra foto del grupo intentaremos hacer un calado de mujeres, representando un esgraciado segoviano. Bastante difícil de hacer, pero creemos que podemos conseguirlo. Y bueno, ya pues agradecer como siempre la labor de nuestros voluntarios, que es indispensable en esta marcha, es parte del alma de ella, porque con ellos conseguimos todo lo que hacemos. Agradecer también a las firmas colaboradoras que están en nuestra cartel, pues que hacen un esfuerzo económico y viene muy bien para conseguir todo lo que conseguimos y luego poder donar a las asociaciones. Que en este año será igual que el año pasado. Queremos donar, que lo queremos repartir bastante, como hicimos el año pasado, entre muchas asociaciones que se beneficien de todo esto. Y bueno, agradecer al ayuntamiento, a la diputación, a todos, y sobre todo, que nos llevamos en el corazón siempre, a la policía local. Que sabemos lo difícil que es para ellos ese día, porque somos cada vez más, cortamos el tráfico, nos tratan de maravilla, no podemos pedir más, porque es que nos tratan fenomenal. Y sabemos lo difícil que es, que cada vez somos más y se nos complica. Pero bueno, nos tratan muy bien y queríamos hacer la señalización de la policía local. Gracias.